Navegando en energía positiva Prendo la sativa, la de las flores explosivas Ando en mi galaxia como a 40 millas Con los pies descalzos pues mi lady es Shakira Lento camomila, pluto suave gravedad Veo a la marciana jugando en la oscuridad Dando círculos borrachas, caminando en espiral Capsuleando mi palacio celestial Llamado Vialag Vialag Mi misión, mi misión principal es capturar tu audición Vive de mi viaje, carrusel, rotación Una dirección como río en el monte Cuando prendo eso veo estrellas en el norte En la Vía Láctea Donde la marciana lacta Viendo las galaxias Y dándome las gracias Va su alta explotadora Explora como dora Y tira fotos con la coda Mi palacio Vialag 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 Gracias.